Pongámonos el tapabocas y sigámonos cuidando. Hoy más que nunca debemos mantener las medidas de autocuidado y prevenir nuevos contagios del COVID-19. No nos cansaremos de decirlo, cuando salga de casa usa el tapabocas desde la nariz hasta el mentón. Nuestra salud es una responsabilidad de todos. Yo te cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Administración Municipal, San Gil, Comisión Ciudadana.